Desde antes que apareciera el ser humano, el Tlacuache ya habitaba en la tierra. Su nombre proviene del náhuatl tlacuatzin, que significa el pequeño que come fuego. Según la leyenda, fue nombrado así por haberle robado a los dioses el fuego para compartírselo a los hombres, razón por la cual su cola no tiene pelo. Este animal es considerado un ser ancestral y aún camina en las noches por las calles de la ciudad. Lo más interesante de las arigüeyas es que son marsupiales. Esto quiere decir que son familia de los canguros. Al igual que los canguros, las hembras tienen una bolsa en su pancita, donde depositan, portan allí durante mucho tiempo a sus crías una vez que nacen. Los tlacuaches o zarigüeyas son los únicos exponentes de marsupiales que hay en México. Se estima que en todo el país hay alrededor de siete especies. Sin embargo, el ser humano ataca a estos animalitos debido a que los considera una plaga, incluso por miedo. Si bien en este momento no se encuentran en peligro de extinción, sí es cierto que hay zonas donde ya no se pueden observar. Nosotros les hemos ido robando un poco de su territorio. Ellos han sabido adaptarse. Pero lamentablemente son atacados y son lastimados con piedras o inclusive perros. Lo cierto es que estos pequeños animales no son agresivos o peligrosos. De hecho, son tímidos y nerviosos y de gran importancia para el medio ambiente, ya que son un dispersor natural de semillas, lo que hace que crezcan las áreas verdes. Ellos son controladores de poblaciones. Es decir, ellos se alimentan de animales y mantienen un equilibrio, un balance en la naturaleza. Pero además de eso, no solo se alimentan de huevos o de aves, sino que ellos se alimentan de frutas. Gran parte de su dieta está compuesta por frutas. El llamado de los especialistas es a conservar esta especie, a no tenerle miedo y mucho menos atacarlos, ya que su ciclo de vida es corto y alcanzan a vivir hasta los tres años. Y esa situación podría ponerlos en un grave riesgo. Con imágenes de Vicente Velázquez, Monserrat Napedo, Puebla Noticias.